¡Vamos a ver qué está pasando! Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, nueva actualización en Brawl Stars. Si aún no has actualizado, te recomiendo que vayas a Google Play o Apple Store y actualices. Si no sale, cierras y vuelves a entrar. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal. Aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle clic aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la Gran Armada Panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. ¡Gracias! 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 Ahí vemos el corto de la presentación oficial de la nueva temporada 8 de Brawl Stars. Recordando que aún no acaba el Brawl Pass de la temporada 7, restan 4 días aproximadamente. Esta actualización ha traído muchos cambios, en especial la posición de algunas cosas. Vemos que la tienda y las demás pestañitas que están de cada lado lo acomodaron un poco más arriba. E incluso Supercell ID también cambió un poco el formato de cambiar de cuenta. Muy interesante, creo que solo es cuestión de acostumbrarnos en el nuevo ambiente del lobby. No se ve nada mal, al contrario, esta tiene una mejor visualización. Ahora, si yo quiero crear un equipo, debo hacerlo aquí, donde dice Forma un equipo. Aquí encontraré a mis amigos para invitarlos a jugar. Se ve totalmente diferente, básicamente todas las herramientas fueron reelaboradas. Y como dije, solo es cuestión de adaptarse al cambio. Que dicho esto, noto que visualmente está mejor organizado. Ahora, aquí en la lista de amigos, algo muy interesante que veremos, es que se podrá visualizar el icono del rango de la Liga Estelar en donde se encuentre tu amigo. Entonces, básicamente, ya no solo observaremos quién está en lo más alto en copas, sino que también en el rango de la Liga Estelar. Esto sí me parece muy interesante como dato, porque simplifica la información y la hace más accesible para todos. Y si en caso no tienes un club, ahora podrás crear o unirte a un club como antes. El procedimiento no ha cambiado. En mi caso, tengo un club que se llama Armada Panzer, y vemos que la apariencia ha cambiado demasiado. E incluso tiene una pestañita agregada para amigos, cosa que simplifica también más el acceso para cambiar de chat, en caso estés dentro de un equipo para jugar. Y aquí encontramos el nuevo Shoutdown, que es una especie de Shoutdown 2.0, en donde tiene una mecánica, una dinámica muy interesante. Por ejemplo, en caso derrotes a dos rivales, te llevarás dos copas extras. Y claro, en caso te derroten, también te descontarán copas. Así que tan fácil no será si quieres llevarte copas extras. Tendrá importancia las copas extras en caso logres llegar entre los primeros. A ver, veamos qué tal nos va en esta primera partida en Shoutdown 2.0. La verdad es que el mapa que hemos visto hace un momento era algo complejo, pero bueno, vamos a intentar llevarnos la victoria. A ver, a ver, a ver, eliminación, cero copas. Hasta el momento tengo cero copas porque no he matado a nadie, no he asesinado a nadie en esta partida. Así que, uy, por ahí alguien se esconde, por ahí se esconde alguien. Uy, madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Todo el mundo se esconde, ¿eh? Me están esperando en equipo. Madre mía, pero si este mapa, este modo de juego no era anti-team, ¿qué es esto? A ver, ojo, ojo, lo mato, lo mato. Perfecto, madre mía, por poco me mata Anita, ¿eh? Por poco y me mata Anita. A ver, vamos a recoger estas cajitas. Espero que no haya nadie por ahí acechándome. A ver, perfecto, no había nadie. A ver, a ver, a ver, perfecto. Una más, una. Madre mía, pero qué molesto, ¿eh? Pero qué molesto. Eh, ok. Uy, madre mía, me deja, uy, me deja con muy poco de vida, ¿eh? Uy, madre mía, me están atacando por todos los frentes, ¿eh? A ver, perfecto, me escondo en este murito. A ver, por ahí está Surge. Eh, uno, me va a atacar, me va a atacar, me va a atacar. Perfecto, me voy a esconder por aquí. Vale, 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 vale. Vamos a perseguirlo un poquito a Surge. Vamos a perseguirlo un poquito a Surge. Eh, yo creo que ese es lo mato. Uy, madre, no, 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 no. Ay, no lo agarré, ¿eh? No lo agarré, pensé que lo cogía. A ver, perfecto, lo esquivo bien. Ah, qué molesto, ¿eh? Qué molesto, qué molesto. Me va a venir a atacar a mí. Sí, bueno, vamos a intentar avanzar por aquí. Vamos a intentar aprovecharnos de que lo están atacando también. Eh, por ahí Surge se va a distraer en un momento, ¿eh? A ver, vamos un poquito por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto, perfecto. Ya, eh, uy, no, escóndete, escóndete. No, ya me hizo demasiado daño, ¿eh? Tiene cinco, tiene cinco y yo solo tengo cuatro. Eh, uy, no, 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 no la agarré. Me quedé enganchado en el muro, ¿eh? Vale, oh, no, oh, oh, oh. Uy, se viene, se viene, lo mato, lo mato. Madre mía, pero por un pelo, ¿eh? Por un pelo casi me mata. ¿Lograré matar a Rico? A ver, a ver, a ver. Eh, quiero recuperarme. Perfecto, está fallando mucho, eh. Uy, malardo, malardo, Rico, ¿eh? Cómo ha fallado, cómo ha fallado. No, llevamos la partida, ¿eh? Diez copas más cuántas, ¿eh? ¿Cuántas me da? ¿Cuántas maté? No recuerdo. Uy, tres, perfecto, ¿eh? Y un nuevo Brawler está aquí con nosotros. Y lo puedes testear para ir conociéndolo un poco más. Y saber cómo funciona. Al menos al nivel 9, ¿correcto? No tiene habilidades estelares ni tampoco gadgets. Creo que sería una buena opción tenerlo con todas sus habilidades. Sería un buen punto para que Supercell lo analice. Porque solo se probaría en la cueva. Y no tendría ningún otro beneficio que entrenar. Solo que este Brawler llegará dentro de 4 días y 16 horas junto al Brawl Pass. Así que a estar muy pendientes probablemente en cualquiera de las cajas que estés ahorrando. ¡Pling! Te salga el nuevo Brawler Ash, ¿eh? Así que vamos a estar muy pendientes. Y si no, en todo caso, lo pueden obtener en el Brawl Pass. Pero antes abriré esta caja. Veremos qué nos toca. ¿Será un Brawler? Porque mi cuenta peque me tocó a Jackie. Así que espero que esta caja no sea la excepción. A ver, veamos qué nos toca. A ver, deséenme mucha suerte, por favor, ¿eh? A ver, 162 monedas, perfecto. 13 puntos de fuerza para Korn. 15 puntos de fuerza para Nita. 20 puntos de fuerza para Barley. Y, y, se viene. 22 puntos de fuerza para Tara. Ok, ¡ujú! ¡Ujú! Se viene Brawler. Se viene Brawler. 31 puntos de fuerza para el primo. Se viene Brawler, chicos. No, no puede ser. Un terrible gadget, ¿eh? Un terrible gadget para gancho remolcador. Madre mía. Bueno, nos tocó un gadget, chicos, ¿eh? Nos tocó un gadget. Bueno, eso es todo. Eso es todo en este regalo de megacaja, ¿eh? No me tocó, no tuve tanta suerte como en la cuenta peque. Pero bueno, al fin, nos tocó algún gadget, ¿eh? Ahora, pasaremos a describir una triste historia. Érase una vez. Un personaje llamado Ash, que tenía por costumbre mantener limpio el castillo de la malvada reina Pan. Este era testigo de muchas atrocidades por parte de las ratas robots. Sin embargo, se armó de valor, se puso un tacho de basura y comenzó a luchar contra aquel que atente de ensuciar el castillo. Sin importar usar a las propias ratas para lograr su objetivo. Es muy peligroso, pero después se calma. Y es así como Ash defiende la limpieza del castillo. Y colorín colorado, el basurero Ash ha triunfado. Y el cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!